Un incendio en una ferretería del barrio Pozo 7 puso en alarma a la comunidad de este sector en horas de la noche de este lunes. El comandante de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja entregó un reporte de lo sucedido. En el sector de Pozo 7, que hay un establecimiento comercial en el cual está saliendo humo, inmediatamente activamos nuestra alarma y desplazamos nuestra máquina al sector suroriental con apoyo de personal de una camioneta a la base principal. Al llegar al sitio encontramos un incendio incipiente en un establecimiento comercial, una ferretería. Afortunadamente los propietarios de este establecimiento reaccionaron rápidamente y con extintores pudieron controlar el incidente. Asimismo con el apoyo de la comunidad lanzándole arena pudieron controlar también este incidente. Nosotros como institución lo que hicimos fue un barrido completamente, apagar puntos o focos incipientes calientes y hacerle todas las recomendaciones y observaciones de este incidente a los propietarios de esta ferretería. Según autoridades del organismo de socorro, el hecho no dejó personas lesionadas, solo daños materiales.